Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos desde... Ahora es un café, es un verdadero café acá. Estamos disfrutando desde el lugar precioso junto a la doctora Cordero. Y dándoles la bienvenida, como cada noche de miércoles, a nuestro encuentro habitual, María Luisa, que además estrena no solamente un nuevo rincón, sino que también un corte de pelo muy audaz. Muy audaz. Te lo agradezco a una hermosa estilista, porque ya no se dice peluquera, por los deberes y derechos. Tengo que decirle estilista. Se llama Lili, es peruana, tiene una hermosa y pequeña peluquería cerca de mi barrio. Y muy acorde a mi valórica... ¿A tu rango de peluces? No, mi rango de peluces. ¿Está bien? Claro. Yo soy devota a la virgen del puño, así que... ¿Cuánto te costó? Seis lucas. ¿Seis lucas? Súper barato. Pero ella me regaló, no. La Lili me regaló, no, porque me dijo que nos veía todos los miércoles y ella sigue la red, así que... Que tenga que este saludo huele a canje. Me estoy contagiando con las maldades de la tele. Una influencer. Le damos la más cordial bienvenida, le invitamos a que participe como siempre esta noche con la doctora Cordero, con nuestro hashtag que está ahí. D-R-A, doctora abreviado, Cordero MB. Ese es el hashtag, lo puedes utilizar en Twitter, también en Facebook y por supuesto en Instagram. Vamos a revisar de inmediato el primer tema que tiene que ver con algo que nos dejó el Festival de Viña del Mar, que en la rutina de Jorge Alís, la visión que da Jorge de nosotros los chilenos, ¿no? Hemos conversado ya en la radio nosotros, pero queríamos planteártelo acá porque la gente también tiene opiniones al respecto. Mira, me gustaría compartir contigo una de ellas. Jorge Alís me gustó la rutina, en gran parte dio los puntos débiles que tenemos en este caso los chilenos con respecto a la migración. El tema de la cesantía encubierta que hay, con respecto al tema que no decimos la verdad frente a las situaciones o conversaciones que tenemos, lo ocultamos y en este caso él pudo detectarlo y decirlo francamente. Que somos personas que no somos capaces de decir las cosas de forma honesta y sincera directamente. Cante lo que nos decía ahí Eduardo a través de esa opinión de nuestra gente. Jorge Alís es ovacionado de pie en viña tras multifacética presentación. ¿Qué te pareció lo de Jorge? Bueno, nada nuevo bajo el sol porque él siempre nos miró con una gran honestidad y con una gran incomodidad para nosotros. Nosotros digo que yo nací en Chile, pero yo precisamente no pertenezco a este universo. Si hay algo que me caracteriza es la frontalidad de mis opiniones que llegan hasta tenerme en este momento procesada. En un país donde prima la dinería. Y lo otro que hay que agregar a lo que dice nuestro amigo es que a mí cuando la gente me saluda en la calle, en los supermercados, bla, 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 usted dice lo que yo pienso. Siempre me dicen eso. Entonces cuando Alís salió con su rutina yo dije exactamente lo que me pasa a mí. Claro, que es un poco lo que decía Eduardo ahí en el video y que es lo que plantea Jorge Alís en su espectáculo. Que se llama, de hecho sí, no lo dije, lo pensé. Acá muchas veces pensamos las cosas pero no nos atrevemos a decirla. O cuando la decimos lo decimos así como, oye, lo que dijo, y oh, ¿quién fue? Como que no nos hace más cargo. Y la queja es reemplazada por un chiflido cobarde. Que decías Jorge, eso es lo más letal que tenemos que tirar. Sí, sí, sí. Pero yo... Pero sientes tú que las nuevas generaciones son distintas, tienen otra mirada, tienen otro aire. Pero se les va un poco el péndulo para el otro lado. Ah, bueno, suele ocurrir, ¿no? O sea, me pasó un incidente bajando para Puerto Aysén, para la radio, y yo le prendí, le levé las luces a una camioneta que en esta, que Américo expuso sur para salir a Pirámides a Estrechados. Sí, pues está de mal. Entonces le prendí un poco las luces para que me dejara, para que no me asediara con su tremendo cuestión y acerruchó y me dijo, ¿qué te pasa loca de tu madre? ¿Qué sé yo? Demasiada franqueza para mi gusto. Fue demasiado honesto. Que pito toca a mi mamá y por qué no va al parque, recuerdo, le golpean la lápida. Pero yo creo que eso tiene que ver más con un tema del estrés, que es muy habitual en las calles. Pero el día me pasó un incidente en la mañana, el mediodía, que huía un joven fumando y tiró así como relajado su pucho. Ahí en Américo. Y yo me acerqué, bajé el vidrio y le dije yo, a ver, a ver, ¿cómo estás colaborando con la contaminación en la humanidad? Y se puso rojo, así. Y entonces, y acerruchó un poco, yo lo volví a alcanzar, dije, gracias por nos acompañarnos. Y yo lo volví a sacarme la madre. Y se rió. Que había tirado su pucho a la cara. Pero yo creo que, ya, podemos hablar de una dosis de falta de urbanismo, el otro quizás es de... No, no, yo creo que hay un... Yo voy a lo esencial, a cómo decimos las cosas, lo que realmente sentimos, si algo nos molesta, cómo lo planteamos, tenemos la capacidad de plantearlo. Yo creo que tú, bueno, tú eres muy fino, muy diplomático, lo que yo no tengo. Me da lata un poco, de repente, muchas explicaciones, pero yo creo que nosotros, en general, el pueblo chileno, que un... ...un gay no tiene mucha riqueza de vocabulario. Entonces tú, para poder quejarte con tu superior, quejarte con un igual, para no establecer una tensión y una pelea, tienes que tener un rosario de palabras que no sean sacarle la madre nomás. Claro. Y mandarlo a, no sé, a la punta del ser. Entonces yo creo que hay una carencia de vocabulario que hace que nosotros nos inhibamos muchas veces lo que tenemos que decir. No usamos mucho la ironía, porque va a ser irónico que tiene un grado razonable. Qué mal problema de la ironía. Te corría de neurona, un coeficiente intelectual de... Y te lo toman literal, se pierde la gracia. Y el otro no te está entendiendo tu ironía. Pero mira, yo, por ejemplo, suelo escuchar cómo hoy se plantean las necesidades de nuevas agrupaciones, nuevos grupos de interés que se organizan y dicen, ¿sabes qué? Yo pienso esto, 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 otro, y lo plantean, se manifiestan, crean publicaciones. Yo siento que hoy en día hay más conciencia de eso y tenemos más capacidad de decir algunas cosas. Pero también coincido contigo en que creo que se nos pasa la rosca. Y de pronto pedimos más de lo que quizás no hemos ganado o merecemos. ¿Podríamos bajar la música o estamos compitiendo con el ruido? A propósito de... Por favor. Yo lo digo directamente. A lo mejor es la última noche que... Bájate la música de la Casa de Borbón. Pero me entiendes en ese punto que de pronto se nos pasa un poco la mano y pedimos, pedimos, pedimos. Porque durante tanto tiempo nos dijeron que nunca pedíamos nada, como que nos quedábamos callados. Ahora no, yo lo digo, pero... Sí, está esa cosa, no es muy simpático lo que voy a decir, pero está esa cosa en una mezcla de infantilismo y de reactividad mediana. ¿Por qué somos así los chilenos? Porque, o sea, yo trato de ser simpática en mis comentarios, pero es antipático. Yo creo que hay mucha incultura. Pienso que los, por ejemplo, los diputados van a tener que hacer un curso de comprensión lectora porque no entendieron lo que firmaron a propósito del negociado. Si para eso tienen asesorio. Bueno, imagínate, o sea, eso lo único que saben es cobrar, pero no entienden lo que leen. Entonces, yo creo que todo lo que nos pasa a nosotros es por una falta de lenguaje. Hay una pobreza lingüística en Chile pavorosa. La gente lee muy poco. La gente no sabe que uno para poder hablar tiene que ensayar y prepararse. El hecho de que uno hable bien no lo aprendiste un día para otro. Yo, personalmente, cuando tenía que hacer exposiciones en el colegio, en la escuelita primaria o en la universidad, yo me preparaba frente a un espejo y me paraba y decía, ¿qué me puede hablar? Entonces, la gente tiene esa sensación de que no sabe hablar bien. Y entonces, como no sabe hablar bien, no sé decir las cosas, mejor me callo. Y me quedo atragantado. Porque, en el fondo, cuando tú vas acumulando cosas que no te gustan, por eso lo hablábamos otro día del estrés postraumático, ¿no es cierto? Esta sensación de que el cuerpo va acumulando residuos y detritos, lo que se llaman los radicales libres, entre comillas. Tú vas acumulando y se transforma en enfermedad. En enfermedad del estómago, en colon irritable, en angustia, en mal dormir. Y la gente no se da cuenta que el contener demasiadas cosas es patológico. Lo normal es expresarse. Manifestarlo. Yo creo que durante mucho tiempo nos dijeron, ustedes no hablan, y asumimos que teníamos el derecho a hablar, pero pocos desarrollan el derecho a escuchar y la atención eficaz de lo que te está diciendo el otro. Y entender lo que le están diciendo. Exactamente. ¿Qué sacas con entrar a una discusión si no estás escuchando lo que te dice el otro? Porque lo único que te interesa es ponerle play a tu propia ideología. Te transforma en un match de box. ¿Cuántos chopazos le estoy dando al otro? Y no, ¿cómo es que estamos logrando un entre? Que puede ser un entre disfuncional. No tengo en absoluta la opinión tuya, pero te escucho. Te escucho, me parece que te interesa. En último término, una muestra de respeto elemental. Otro punto que menciona Jorge Alíaz en su rutina tiene que ver con esas frases armadas que se instalan. Como, quedo atento a tus comentarios. O como el otro ejemplo que ponía, que no puedo ir porque mi hija está enferma. Que se mejore, que se mejore, que se mejore. Ese tipo de, como respuestas automatizadas. Y ahí yo sumo, el verano sin polera, que tanto te gusta. El sanguichito de palta, claro. Y que fuerte, que heavy, cachay, los automatismos de los canales. ¿A qué obedece eso? ¿Cómo no va a haber otro adjetivo? Pero obedece a lo mismo anterior. A la mediocridad, a la incultura, a la falta de lectura. Imagínate que aquí dicen pachotada. Y la palabra es patochada. Es la defecación de un pato. Esa es la síntesis de patochada. No, aquí dicen pachotada. Bueno, hay altas palabras que se utilizan mal acá. Cuando dicen que algo hoy que fue... Es... ¿Cómo es una palabra del tímido? Que es bizarro. Bizarro en castellano significa valiente, guerrido, temerario. Bizarro en inglés tiene el significado que le damos acá como algo anormal. No, bizarro es locura. Los esquizofrénicos tienen conductas bizarras. En castellano, castellano es valiente, guerrido. ¿Viste? Se utilizan mal las palabras. Y nadie está exento. De pronto cometemos esos errores. Pero pasa mucho eso en Chile. Otra foto que nos toma Jorge Alí en su presentación es que los chilenos tendemos a ser chaqueteros. Hablábamos hoy en la mañana a propósito de un grupo de escolares de... ...pagasta que van a ir a España porque ganaron un torneo de un banco. Exactamente, lo importante que es viajar. Y tú señalabas algo que te pasó gracias a tus viajes. Claro, la primera vez que fui yo con una beca a España me fue a estudiar a Barcelona, al Hospital del Sagrado Corazón de Barcelona, con el profesor Luis Oller de Aurelia, un gran catalán. Y entonces un día estábamos viendo, él me llevaba a su consulta para que yo mejore mis ingresos. Porque la beca era muy precaria. Entonces me llevaba a la consulta para que yo le ayude con pacientes que pudieran tener patología psiquiátrica. 150 dólares al mes y una consulta elegante, en un barrio elegante. Y de repente un paciente epiléptico abre su mano para explicarle algo y yo le veo que tiene estos dos dedos doblados. Y le digo yo, impulsiva como... ¡Uy! Tiene un síndrome de hipoetran. Y el profesor me dice, ¿qué dijo María Luisa? El profesor tiene un síndrome de hipoetran, es una tendinitis de los pequeños tendones de los ortejos de la mano. Me dijo, yo a este paciente lo atiendo, supongo, entre ocho años nunca me había fijado. Y me felicitó, me dijo, qué bien, qué observadora, es un buen elemento para ser un buen médico. Después, otra señora que vi ahí mismo la consulta de él, su hijo, que también trabajaba con él, dice, que lo vea la María Luisa porque el problema es psiquiátrico. Yo empecé a mirar que la señora tenía asimetría facial, que tenía dificultades para mirar. Yo le iba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué cierra sus ojos? Que no estoy viendo bien, doctor. Bueno, cuento corto, le miré el electrocefalograma y tenía una alteración que revelaba una cosa lenta. Le dije, yo voy a la333 cerebral y dicho y hecho. También me felicito. Yo sé que acá en Chile no pasaba. Aquí en Chile me habrían dicho, oye, no estás prepotente, quédate callada, nadie te ha preguntado. Porque somos chaqueteros. Es parte de lo que nos dijo Jorge Alicia en el Festival de Viña del Mar y que estamos releyendo esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Te quiero contar algo interesantísimo. Sí, es cierto, a veces marzo es cuesta arriba, pero Itaú tiene una salida. Ten un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú, que se abona de inmediato en tu cuenta corriente de cualquier banco y te da hasta 90 días para pagar la primera cuota. Si eres cliente en tu aplicación Itaú, si aún no eres cliente, ¿qué esperas? Contáctanos en itaú.cl. Itaú.cl. Esta noche acá un buen dato, un buen consejo en mentiras verdaderas. A nuestra terraza. Chaqueteros. Claro, en Chile tenemos también esa sensación de que el que está arriba, que le está yendo bien, de alguna manera hay que bajarlo. Como que no puede ser que destaque. Y al que le va bien, algo hizo. Nos ha sido bien habido. Exactamente. En algo anda, está vendiendo droga, está haciendo acá, anda Shreko, anda... Siempre le buscamos... Nadie piensa o dice, no, a este le va bien porque es rasguo. No, usted tiene huella. Y nadie piensa en que para tener suerte tenés que trabajar. Claro. Hay que trabajar, esforzarse, prepararse. No es gratuito y tampoco se da la noche de la mañana. Es paulatino. Bueno, aquí yo creo que es el país donde se concreta la opinión de Bertrand Russell con respecto a la envidia. Chile es un país de gente envidiosa, muy envidiosa, que se expresa en acerruchar el piso, tirarte la chaqueta para que te caigas, etc. Y Bertrand Russell decía que la envidia es una de las tantas máscaras de la admiración. Mira qué bonito. La envidia es una de las tantas... Hay una admiración incomprendida que la ha convertido en envidia. Se tuerce adentro, se transforma en una paradoja agresiva, pero en el fondo me moriría gana de parecerme a él o a ella. Y eso en el fondo, esa envidia es porque no aceptamos nuestra fortuna, nuestro éxito y proyectamos en otro nuestra frustración. Es como una fragilidad de tu propio individualismo porque uno tiene que querer ser... Tienes que ser lo que dicen los gringos, self-confidence, autoconfianza. Aunque tengas un montón de pifias, pero tienes una parte tuya que tú la reconoces y la agradeces. Nosotros aquí en Chile usamos la autoconfianza, usamos autoestima, que es una cuestión narcisística. Y autocríticos también. Porque, claro, si yo quisiera ser, no sé, atleta, que gana de haber sido atleta, pero... Bueno, ¿qué hice por ser atleta? Entrené, me preparé, me alimenté adecuadamente, nada. O sea, tampoco puede llegar de la noche a la mañana. Y eso, a propósito de que estamos comenzando un nuevo año escolar, que es bueno transmitírselo también a los chicos que están estudiando, que están empezando a vislumbrar su futuro, que las cosas no se consiguen. De la noche a la mañana, ni por un cuevazo. Y hay que tener un cierto... Bueno, aquí en Chile funciona la ley del cuevazo. Hay que tener una sensación y una certeza, más que sensación, que uno no tiene que eructar más arriba de la boca. No lo voy a decir, refiriéndome al original aforismo, porque es ordinario hasta ahora y estamos aquí tomando... Un rico tecito. Nuestro Five O'Clock Tea, pero la gente, cuando tú haces un proyecto, tienes que ser acotado a tu realidad. Yo me acuerdo a los 16 años, leí el diario El Yankee, Juan Puerto Montt, o venía llamado a concurso para llenar las vacantes auxiliar de vuelo de Lan Chile, cuando Lan Chile era una empresa estatal dependiente de la Corfo. Le digo, mamá, mamá, me voy a presentar al examen, pues yo le pego bien al inglés, yo sé hablar bien, no soy tan alejada de la mano de Dios, no soy fea, etc. Y me van a presentar, van a hacer un concurso para entrar a Lan Chile. Mi mamá, que era enferma de práctica, como buena campesina, me dijo, ¿viste cuánto, la estatura la leíste? Ah, no, no me fijé. Un metro sesenta y ocho para arriba. ¿Cuánto mides tú, María Luisa? Un metro cincuenta y seis, mamá. ¿Se puede? Sí, puede. Y eso que me enseñó mi mamá, me marcó para el resto mío, o sea, cuando tú hagas un proyecto acotado a tu realidad. Sí, hay que mirarse al espejo. Si tú tienes sobrepeso, no hay que decir que hacer lanzador de la jabalina y campeón mundial, baja de peso, empieza a comer mejor, camina más y trota. Hay que preparar. Yo siempre me acuerdo, cuando estaba en los primeros reality, yo no veía a los chicos que salían del reality. No, y gané el reality, salí segundo, me hice conocido, y empezaba, no, yo ahora quiero ser actor, quiero ser cantante, quiero ser actor en la película en el cine, quiero ser esto. Oye, pero si vienen saliendo un programa de concurso, preparémonos, aprovechemos la oportunidad. Ya se hicieron conocidos. Tenían con la pura euforia, no más. Si se hicieron conocidos, que ya es importante. Perfecto, muy bien. Pero ahora, preparémonos, leamos, estudiemos, porque estas son carreras de largo aliento de más. Exactamente. Una cosa es llegar y la otra es... Aprender así, ojalá. Y no, ojalá. A cierta persona dijo, ojalá, y se le fue la polola. Claro. Coco Legrán, que también tenía esta capacidad de observar... Sí, nos reía, nos reía mucho. Que parece tan simple, porque uno dice, escucha a Coco Legrán ese año, escucha a Jorge Alillo y uno dice, toda la razón. Claro. ¿A quién no le ha pasado? Y por eso causa gracia, ¿no? Porque es como un sino compartido por todos los demás. Y parece tan simple, pero alguien tiene que verlo. Es como Cramer cuando descubre algo de la persona y eso lo potencia y saca la imitación. Y uno después dice, oye, qué fácil era, pero claro, se habla así y lo imita. Pero hay que tener la gracia de ser el primero en descubrirlo. Exactamente. Eso, que tú también lo tienes a través de la simétrica para la medicina. Sí, sí. Eso es un talento en sí mismo, ¿no? Pero se entrena. Observar. Empezar a mirar, a mirar, a mirar, a asociar esto con esto, con esto, y le agregas conocimiento. Claro. Esta curiosidad que me provocó el párpado caído de fulano de tal. ¿Por qué se cae un párpado? Hoy día, entre paréntesis, mi amiga la Patricia Maldonado le echó un palo a Viñuela. Tiene que verlo, ¿qué sé? Entonces, ¿por qué se cae un párpado? ¿Es una parálisis de la musculatura externa del ojo? ¿Es un accidente vascular encefálico o es de nacimiento? El chico salió mal en el parto, lo apretó el forcep y le dañaron el ojo, etc. Entonces, tú empiezas a entrenar tu pequeño talento de observador y lo enriqueces con conocimiento. Y te vas transformando en una persona que te das cuenta más que lo que está viendo el promedio. Pero no es gratis, no es gratis. Yo siempre me acuerdo de Coco Leirón cuando decía que éramos muy impuntuales. Siempre hemos dicho que somos los ingleses de América, los ingleses son bastante puntuales. Pero somos. Yo te voy a decir por qué. Después te voy a explicar por qué somos los ingleses latinoamericanos. Y somos impuntuales. Eso también no es gratuito. Demuestra también un menosprecio por el tiempo del otro, ¿no? Sobre todo en este mundo donde el tiempo es considerado hoy día un factor de riqueza. Claro, es que está inserto en un pseudo-individualismo penca que tenemos, porque es una cosa como egótica, fatua, vacua, vacía. Y entonces, como diciendo, yo no tengo obligación de llegar a la hora que me dice este. Y es también una insuficiencia de la empatía. Porque si tú te digo, a ver, Eduardo, juntémonos mañana a las cinco, estamos fijando un código de honor. Yo te voy a decir a ti, apúrate de tu pega, yo voy a tener que apurar para encontrarnos a las cinco. Entonces, de repente, el no llegar puntual es una falta de empatía. Yo entiendo que de pronto hay situaciones que escapan a uno y vas a llegar. Eso, un hábito. Hoy en día es fácil, con Waze, te indica más o menos cuánto te puedes demorar, lo puedes prever, te indica si quieres llegar a tal hora, sal a tal hora. Uno puede más o menos guiarse, ¿no? Pero hacerlo de esto es una constante. Hay gente que constantemente llega tarde a los lugares. Puede ser también, mirándolo a un punto de vista como más psicoanalítico, paradojal, es una manera de creerse superior al otro, dejarlo esperando. Yo soy más que este, lo dejé esperando. ¡Qué unas papas ruedas! Una vez le escuché a un connotado comunicador, que ya no está en televisión, pero muy connotado, decir lo siguiente. Cuando hay un evento, cuando hay una actividad, jamás llegar a la hora. Porque tienes que ser el último en entrar. Yo puse la misma cara, así con cara de... ¿Te puedo creer? Sí. Y efectivamente, cuando eran los eventos, las actividades, él era el último en llegar. Porque todos... ¿Quién llegó? O sea, un motivo. Pero tú te das cuenta... Como de perdedor. Casi de perdedor. ¿Te das cuenta la inseguridad patológica que tenía ese sujeto? Es al revés, porque si yo estoy a cargo de un evento, llego ahí para anticiparme a las eventualidades que puedan suceder. ¿No somos todos los que tenemos esta faceta exhibicionista que nos permite estar en televisión algo inseguros también? Naturalmente, pero el exhibicionismo es un ritual catártico y aliviador. Porque hay que tener esa hoja de exhibicionismo para pararse acá frente a una cámara y no temblar. Lo disfrutamos. Ustedes han reído lo que nos están viendo y yo soy una tímida reciclada. Porque a mí me jodieron con el Cordero B hasta dejarme... Yo andaba eternamente colorada en la calle porque me decían Cordero B de una vereda a otra. Entonces yo después dije, algún día... Y entonces este exhibicionismo y esta certidumbre de mi discurso es un reciclaje, una antigua timidez y una vergüenza crónica. Bueno, somos los ingleses de Latinoamérica, ¿sabes por qué? Porque los ingleses tienen un fenómeno psicopatológico conductual denominado la flema inglesa. La flema, Carlos. Que no es tener exceso de mocos, perdonando la expresión. Esto nuda, pues suena de la nariz. Con todo cariño te lo digo. Bueno, la flema inglesa está como una frialdad en el contacto con el otro. Los ingleses nunca te van a decir lo que dicen aquí en Chile. ¿Cómo está usted, doctora? Yo cojeando, acuestas con mi muleta. Me dicen, ¿cómo, señora? ¿Qué me preguntan? No me de todas parramadas, todas cojas, qué sé yo. En Inglaterra nadie te pregunta cómo estás. Te hablan... El lluvioso está el día de hoy. Ha empezado el otoño porque están cayendo las hojas. Bueno, esa flema aquí en Chile la estudió el doctor Lolas con un psicólogo norteamericano. Se llama alexitimia. Alexitimia. Que es la incapacidad de mostrar emociones en el discurso verbal y en los textos escritos. Por lo tanto, es el equivalente a la flema inglesa. Porque acá preguntamos cómo estás, pero la verdad que es una pregunta más bien... Es un automatismo. Es un automatismo. Un automatismo como decir verano sin polera, sanguichito de palta. Porque nadie te dice, ¿cómo estás? Ya doy un paso al costado. La verdad, la verdad. Nadie te dice, ¿cómo estás? Mira, la verdad. No me importa un carajo. A ver, esta mañana desperté con un dolor. No, como bien, sí, más o menos. Bien, pero se me va a pasar. Pero antiguamente en el Chile que yo me quería decir, ¿en qué hubo? Una abreviatura de qué hubo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Son exactamente las 10 de la noche con 24 minutos. Estamos en vivo y en directo esta noche acá. En Mentiras Verdaderas. Estamos hablando de una rutina de Alice, Jorge Alice, exitosa rutina por lo demás. Una mirada desde la perspectiva de la doctora Cordero junto a ustedes de cómo somos los chilenos. ¿Hacemos una pausa, les parece? Recuerda que tú también puedes opinar y comentar a través de nuestro hashtag, doctora Cordero y me ven. Me gusta cómo se ve nuestro café en el plano ese, ese vuelo que hace la cámara. Y a Floránz que nos da estas cositas ricas. Estamos muy bonitas, sí. Estamos con la doctora María Luisa Cordero. Estamos hablando del humor en viña, particularmente de la presentación de Jorge Alice y cómo mucha de lo que él dice a través de esta rutina nos va dibujando, va haciendo un perfil de lo que somos los chilenos. Antes de continuar con ello, te quiero contar que marzo es un mes complicado, tú lo sabes muy bien, pero te ofrecemos una segunda oportunidad de ganar un increíble bono. Un bono de 500 mil pesos. Envía la palabra bono al 7, no, la palabra marzo al 7, no, así de simple. Marzo al 7, no, 7, no, marzo al 7, no, 7, no, y puedes ser uno de los ganadores de este premio de 500 mil pesos que tenemos para ti. El primer sorteo es el 15 de marzo en el programa Así Somos, marzo al 7, no, 7, no, marzo al 7, no, 7, no, marzo. María Luisa, qué interesante que el humor, que es lo que hace Jorge Alice, que es lo que hace Coco Legrán, que eran dos ejemplos que poníamos, nos permita identificarnos, reconocer con cosas que no son positivas de nosotros, pero a través del humor, es más digerible. Claro que sí, es más grato. Es mucho más aportable. Es más grato, sí, sí, sí. No nos genera la tirrea que podría generar que alguien venga y nos dice, ustedes son así, 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 no. En cambio en Argentina le querían quitar la nacionalidad a Alice, un grupo de argentinos, entre comillas, porque decía, los argentinos dicen, pero no piensan, era como el reo. Son tres personas, también no se le puede dar mucho crédito. Sí, el humor ayuda mucho en la comunicación, ¿eh? Sí, pues, en todo orden de cosas, el humor es terapéutico. Sí, sí, la risa, había una, en el antiguo Selecciones del Readers, una revistita que estaba suscrito mi papá, había un capítulo que se llamaba La risa, remedio infalible, y te contaban historias, anécdotas, no chistes, sino que anécdotas. Sí, pues, La risa, remedio infalible. Infalible. Así se llamaba ese acercamiento. Sí, exactamente, La risa, remedio infalible. Yo me acuerdo que iba a las librerías, a los libreros antiguos, estaban las Selecciones del Readers, y ahí uno recogía, había buenos artículos, cuentos, y en esos momentos... Sí, muchas cosas, y era como una cultura baratita. Sí. Que se quita, otro mundo, mando a internet, no había... Y te dejaba estímulos para leer otras cosas. Tengo un tuit que quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente, por favor. Alí Marta dice, qué poco empático el director y sonidista. La doctora les pidió que bajara la musiquita estúpida. Y yo les pido, por favor, elimínenla, es innecesaria. María, queremos escuchar la conversación y no el tema favorito de ustedes. Lo pensé y se los digo. Gracias. Bien, bien. Así que a partir de este minuto... Sí, Chiqui, no. Hablemos de esto. No hay música. Hablemos de esto. Pero, ¿por qué ponen música? Porque saben que los que están hablando nos rellenan bien. No es el caso nuestro. Lo digo con profunda humildad. Entonces, o ganan los tambores o ganan lo que estamos hablando nosotros. Pero las dos cosas no funcionan. Sí, que me dicen que si no ponen música se escucha a Carlos Lobo cuando se queda dormido allá afuera. Entonces, pero me están diciendo de direcciones. Bueno, todos los que comieron porotos granados salgan para afuera, hombre. No pongan los bombos para tapar los eructos y las otras cosas. Bueno, vamos a ir avanzando sin música a pedir el pulmón. No es serio, es que pongan la música de vez en cuando, pero está bombo, bombo, ahí todo el rato. Hay algo, tú comentabas hoy día en... Mira, hay otro tuiteo que habla de un... A propósito de un comentario que hice este día en la radio sobre nuestra genética. A ver, ¿podemos revisar? Ah, era un WhatsApp, perdón, era un WhatsApp, pero no lo podemos ver. Que señalaba que hoy en la radio tú dijiste que el ADN de nuestros chilenos era más bien... Dijiste, una mierda. No dije esa palabra. ¿Eso no es Coria? No, no, era nefasta la mezcla hispano-pueblo originario. Desde cierta parte para el sur. Porque los atacameños de Eguitas Changos tienen otra genética. Otra genética. Pero tú dices que la mezcla no nos favoreció. No. Ahora... Porque se mezcla... Ahora, yo cuando hago... Ha pasado tanto tiempo. Cuando hago resumen... No, pero si esto es antiquísimo, pues esto de... De la ñuñado. Entre paréntesis, la gente tiene que saber que dentro de todo hay que agradecerle a los españoles. No, sí, es la cortina solamente... Los que no eran onanistas se acostaban con las... Con las lugaritas... El mestizaje. Correcto. Los ingleses, los franceses eran onanistas y no se mezclaron con los pueblos originarios. Hay que agradecerlos. Traduzcamos lo que es onanistas porque es una palabra elevada para decir de alguien que gusta la autosatisfacción sexual. El autorotismo se llama también onanismo en homenaje a un árabe que era bueno para lo que estoy diciendo. En el desierto se dedicaba a eso. Si usted ve a alguien lento y cansino por la calle, en vez de gritarle, ¡corre! ¡Dígale, corre, onanista! Bájate del camello. Claro, y va a ser más elegante. Exacto. Se puede ofender con... Entonces, una vez como que me apretaron en un simposium de psiquiatría cuando yo empecé a hablar de la forma de ser chilena. Entonces me dijeron, oye, ¿a qué lo atribuyes tú? O sea, mójate el pompín. Yo dije, bueno, la hidalguía española aquí un constructo medio, como decía mi mamá, a pata pelada y con leva. O sea, con caballero, pero con hoyos, los calcetines, los zapatos rotos. Y la hipersensibilidad y la desconfianza de los pueblos originarios del sur para allá. Entonces se mezcla esa cosa y se transforma en la oblicuidad, en el ladinismo, en no ir de frente. Porque si nosotros tuviéramos predominio de la genética española, los pueblos castellanos, los castellanos, esencialmente, son frontales. Los vascos son frontales. Bueno, ellos vienen, son pueblos que vienen... Son directos. Son más directos. Y nosotros siempre nos vamos de lado. La asertividad, que otro concepto como se puso de moda, es asertivo, asertivo. Tiene que ver con eso, cuando dicen las cosas tal cual. Exactamente. Con la distancia del respeto prudente, pero bien directo. ¿Cuánto más sano sería que nos dijéramos la verdad? Los ladinos, que también se dice mucho de los chilenos, somos ladinos. ¿Cómo se manifiesta esa ladinería? Por ejemplo, lo que estamos sufriendo hoy día, voy a poner un ejemplo coyuntural. Lo de los artefactos, esto para medir la... Los medidores de gas, de electricidad. De electricidad. La ladinería está en el embolinamiento del discurso. Eso es ladinería. Una persona... A mí me gustó lo que dijo el presidente ayer en un programa. No, lo van a pagar los usuarios. Déjense les espera. Qué bueno. Ya. Empiecen a decir la verdad. No que te digan que no, que ustedes tienen que ser arrendados, que nosotros le vamos a poner el medidor y ustedes lo van a pagar en cómodas cuotas. 400 años dando 200 pesos mensuales. O sea, tus herederos van a seguir pagando y te embolinan la perdida. Y eso es la dinería pura. El presidente de la República ha estado bien directo. Está muy bien. Hoy día dijo... Encanta cómo está. La gente de la Sofofa es natural. ¿Qué pide que rebajen las tasas de interés? Porque ellos defienden a los empresarios. Cada uno defiende sus intereses. Pero yo defiendo los intereses de la gente en Chile. Fue como... Muy bien. Yo creo que está muy bien. Como dice Palmenia Bizarro, fue sincero al confesar. Sí, no. Qué bonita esa frase. Qué bonita esa frase. Soy sincero al confesar. Bueno, la dinería, esta cosa. Yo creo que también influirá nuestro carácter primitivamente insular de haber estado separado de su texto americano durante mucho tiempo. Sin ser isla, por la lejanía, la estrechez del territorio. Por la cordillera, por el desierto. Una vez en un congreso de neurología en España, me presentaron ahí a Carbonell, un ex-catalán que se fue a Andalucía y eran los multimillonarios productores del aceite virgen de oliva. Ah, los mismos del aceite. Los mismos, él era neurólogo, profesor en la Universidad de Madrid, qué sé yo, pero él era de los Carbonell del sur. Y me dice, ah, usted es chilena, ahí es donde andan en fila india. Y yo me tuve que contener, para no decirle, de tu madre no lo sabía decir, en catalán. Pero, y después dije yo, qué buena la talla. En realidad, sí, nosotros andamos aterrorizados de caernos al mar. Y esa cuestión a mí me sirvió para desarrollar el tema del aislamiento. Y es una mezcla esta cosa del carácter insular chileno. Nosotros también nos parecemos a los ingleses, que son islas. Que son islas, de verdad. Que esta sensación de que te vas a caer al mar. A un océano, además, que no es tan importante como el charco atlántico. Porque el océano pacífico, fíjate que se llama hasta Pacífico. Mira cómo se trae el atero que es pacífico. El otro, Atlántico. Viene de la Atlántida. O sea, de un... No, Atlas y el... Era un mundo que se hundió, una leyenda maravillosa. Nosotros tenemos un océano de mierda, perdonando la expresión, con todo el cariño que le tengo, el océano pacífico. Que además, es traicionero, porque de Pacífico... No tiene nada. No recuerda que no tiene mucho. Y ahí viene la frasecita que no es bíblica, del agua mansa. Líbrame, señor, que del Pacífico me libro yo. O sea, nuestro océano es ladino también. Absolutamente. Somos la copia feliz del Edén, que se sacude constantemente, separados al norte por un desierto, para el otro lado de una cordillera, por un océano y por campos de lleno. Y además, que me perdone la gente, pero con un nombre ridículo. ¡Llamarnos Chile! Bueno, que hay... El chiflido de un pájaro para tener una cierta dignidad ornitológica, o el nombre de un ají verde medio penca. Bueno, a propósito de la dinería, está instalada esta discusión sobre los medidores inteligentes. E incluso extendiéndolo más, porque más allá de lo que cuesta el medidor inteligente, son 200, 300 pesos, más allá de eso es cómo se llega a esta decisión con diputados, en un gobierno de Michel Bachelet, diputados señalando que, perdón, no nos dimos cuenta de lo que estábamos votando. Mira, acá hay una opinión de la gente. ¿Opinará la doctora Cordero similar? Mi opinión en tema de los medidores inteligentes, la verdad, y yo encuentro que es un abuso abusivo, por así decirlo. Siento que se nos está pasando a llevar, porque nadie nos pregunta a nosotros, somos nosotros los que consumimos y además somos nosotros los que pagamos. Siento que los empresarios tomaron muy mala medida con esto. A mí no me va a constar si realmente lo que yo gasté va a ser lo que voy a tener que pagar. Yo sé que tengo que trabajar todos los días para pagar, pero tampoco podemos pretender que vengan las empresas a imponernos ya un gasto extra de lo que tenemos, porque el sueldo ya es bajo, o sea, subió a 301 mil pesos. ¿Qué haces con 301 mil pesos si tenés que pagar ahora? El aparato de la luz lo encuentro en una frescura. Vamos a hacernos cargo de ello de inmediato, pero ahora te quiero decir algo muy a título personal. Yo no hallo la hora de que pase rápido el mes, porque cada vez queda menos para el 29, 30 y 31 de marzo, para que empiece Lollapalooza, y VTR nuevamente es el auspiciador principal. Y lo mejor es que podrás seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD, o 701 y 702 en HD, o en la aplicación VTR Play. ¡Se pasó! ¡Eres VTR! ¡Eres Lollapalooza! ¡VTR! ¡Vívelo hoy! ¡Qué bien tener a VTR acá con nosotros en Mentiras Verdaderas! Hay algo que dice la última chica que opina, que tiene que ver con el costo. Porque si nos detenemos así, solo en el costo, podríamos decir lo siguiente. No quiero parecer como que estoy defendiendo a la empresa, al contrario, a mí también me indigna la situación, pero pagabas 500 por el arriendo del medidor antiguo, ahora vas a pagar entre 200 y 300. O sea, estás pagando menos. Pero hay un tema anterior a esto. Es cómo se llega a esta decisión, con este proyecto de ley, que fue presentado por un diputado comunista y un diputado UDI, y que era, en el caso de una emergencia, que alguien se hiciera cargo del famoso empalme, de esas historias que ya conocemos. Es cómo se llega a eso. Es parlamentarios diciendo, ¿sabes qué? Perdonen, pero no vimos los alcances de este proyecto de ley. O sea, siguen votando sin darse cuenta de lo que están votando. La ladinería, el discurso empresarial. A mí eso... Se ponen medidor inteligente. Bueno, se van a cantar con los burros de su tierra. Nos están metiendo el dedo por todos los orificios y dicen, no, pero tú vas a tener, ojo, vas a tener un medidor inteligente capaz que te contagies. Sí, la gente se contagió y se está quejando. Ahora, pero... No sé, mira, es bien medio impopular decirlo, pero... Para mí el tema no es el medidor inteligente, que a la larga te podría... Es la arbitrariedad, el que no te tomen en cuenta. Porque es algo que... Es que en algún minuto tampoco le pueden preguntar a todos al respecto de algo que implica una modernización de un sistema. Este medidor ya no vas a tener que llamar para decir, hoy se me cortó la luz, Eventualmente si tú generas electricidad, yo sé que hoy muy poca gente lo hace, Pero a futuro más gente lo podría hacer, te lo van a descontar. Tiene una serie de beneficios, es el estándar, es como negarse a tener un celular más moderno. Es... A mí lo que me fastidia más, porque insisto, si el costo va a ser entre 200 y 300 pesos, Que es menos de lo que se pagaba antes por el arriendo, no veo cuál es el problema. Estamos pagando menos. Si es como dicen que va a ser. Claro. Si es como dicen que va a ser. A mí lo que me molesta es lo anterior, es lo que pasa antes, Y con parlamentarios que nuevamente dicen lo siguiente, Nuevamente esgrimen que no se dieron cuenta los alcances de un proyecto de ley. Pero... Veía un viral de un programa argentino, que un tipo leía ese proyecto de ley que estaban presentando en Argentina, Y los trababan, ¿Qué te pasa hijo de la gran... Y los trababan, a veces dan ganas de decir pedazo de mierda. Pero, ¿Qué les pasa? ¿Cómo no son capaces de darse cuenta de lo que están votando? Si les pagamos para eso, si tienen plata para asesores. Que ellos pertenecen, pertenecen en el esquema de los miserables, Víctor Hugo, a los todopoderosos. Y los todopoderosos son impunes, y nosotros somos los miserables. Pero no nos podemos conformar con eso. Somos los miserables, no tenemos representantes del pueblo, Porque si tuviéramos un representante de nosotros, estaría en todas las comisiones y metería su cuchara. Yo creo que esto es simplemente el producto de la tropa de Correa y colaboradores, esto es puro lobby. El lobby. ¡Claro! ¿Y sabes lo que también me he chorido? Son las fechorías del grupo de Correa. Hoy lo comentaba una persona en una tienda que... No seamos ingenuos, esto está mediado por el lobby. Hoy un señor en una tienda me decía lo siguiente, y le encontré toda la razón, y de alguna manera me interpretó lo que dijo. El infinito aprovechamiento político que existe en nuestra clase política. ¿Por qué? Porque pasa esto, y empiezan los misiles desde acá al gobierno. ¡Oh! Y los tiempos mejores, todo lo que... Esta cuestión se debatió en el gobierno de HB. Antes, porque no es propio de lo que era la concertación antes contra este gobernador. Antes, cuando este gobernador era oposición, era lo mismo. Lo mismo. Cualquier cosa acá, y vamos con los misiles. En vez de preocuparse por el efecto, el efecto que va a tener la gente, o sea, el efecto real. Lo que de verdad repercute en la gente. Porque, no sé si ustedes se dan cuenta, yo lo decía el otro día... Tuve que pagar 50 pesos por minuto en un estacionamiento. Me consta, porque yo vi la boleta. Te la mostré. 50 pesos por minuto en un estacionamiento. Perdón si yo soy medio reiterativo en este tema de un estacionamiento, pero de verdad me... Hicieron, cambiaron la ley, porque era abusiva, y la nueva ley fue peor. Peor, se empeoró. Y trataron de... y no pasó nada. Entonces, me van a decir de nuevo, porque en ese momento también lo dijeron algunos. No vimos los alcances que podría tener esto. Pero, ¿qué les pasa? No, bueno, además, además, el año pasado en Chile hubo un genocidio. Murieron 8000 personas esperando ser atendidas. ¿Quién habla de... ¿Ah? Nadie le importa. No, pero si le pegaron unos palos al pobre perro Cholito y se murió, y nos enternecemos del galgo que salvó el carabinero Domque, fantástico. Que fantástico. Pero nadie habla del genocidio que pasó el año pasado en Salud, en Chile. Sí. Hay cosas ahí que son muy... Y a mí lo que... ¿Cómo nos vamos acostumbrando a cosas tan horrendas? Y que se llenen la boca después diciéndonos que nosotros siempre estamos con el pueblo, con el desposeído. Perdónenme, señor, ustedes... ¿Con eso? ¿De qué me está hablando? Ese proyecto fue presentado por dos partidos que se dicen popular. El Partido Comunista y la UDI. Dos partidos que dicen tener una conexión con el mundo popular. Una profunda arraigambre popular. Tapa. Esa es la frase. Tapa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y los asesores? ¿Para qué tenemos asesores? Yo entiendo que un parlamentario no puede saber de todo. Es lógico. Pero para eso uno se asesora, ¿no? Otón de Bismarck decía, si no quiere hacer nada, nombra una comisión y contiene una comisión. Eso decía Otón de Bismarck. Y todo el esplendor alemán post crisis del siglo XIX, XVIII, fue gracias a esa asertividad de este hombre. Déjense armar comisiones de llamar asesores y vayan al punto. Cuando hacíamos la radio la vez anterior, hace harto año, de año... Sí, el 2001, 2002. Siempre abogábamos por una figura que es el Ombudsman. Ombudsman, sí. ¿Te acuerdas que lo pedíamos reiteradamente? Que es el defensor del pueblo. Y era la voz que clamaba en el desierto. Exactamente. Nos hace falta, yo creo, acá un Ombudsman. Un representante. Más allá de estos caballeros con adecu que se compraron ternos nueve, se venden los más mononos, pero... Y ahora estarán flotándose las manos con la colusión del pollo. Pero no, ya... Nosotros nos van a tener siete lucas y un ala de pollo ahora. Porque el Cernac no tiene alcance en esto. No le da, no funciona. A propósito de la adinería, esa es otra característica de la institucionalidad chilena, es la adina. Te ponen asesor en esto y no sirven para nada. O sea, llega la hora de los clubes y el Cernac, tú puedes hacer demandas hasta 150 lucas. Si te estafaron por 200 y ya no puedes ir al Cernac, tienes que quedar con el cuello. Ahí. Entonces, eso es parte de la turbidez y la adinería chilena. Chilena-española, porque en España pasan estas mismas cosas, ojo. Es de lo latino, ¿no? Sí. Es bien... Me odio su decirlo, pero... Esta nueva temporada incluimos un nuevo segmento que le llamamos el consultorio de la doctora Cordero. Y aquí hay una pregunta para ti. Hola, mi nombre es José y quería preguntar por qué cree usted que la gente sigue votando por la misma gente que los tiene, por ejemplo, con el Transantiago Malo, que los sueldos están bajos, la gente se queja de que nadie hace nada, pero sin embargo sigue votando para la misma gente en el Congreso y la misma gente que está en el Gobierno. Nos llevamos ocho años que siguen saliendo los mismos personajes y siendo que toda la gente habla apestes de ellos. El consultorio de la doctora Cordero. Cha, cha, cha. ¿Por qué seguimos votando por los mismos? Yo tendría... Los que van a votar, digamos. Yo tendría que decir una cosa, pero lo voy a decir. Lo siento mucho, es lo más impopular que hay. Es un discurso antipático. Pero la gente vota como manada. No entiende lo que lee, no entiende lo que le dicen y vota por inercia. Y vota de repente por personajillos de dudosa catadura intelectual. No decirlo también, conductual y moral, porque salen en la tele, porque le hicieron una... Fueron a cantar en la completada palatía con cáncer, por banalidades. Está comprobado. Por banalidad, no votan por personas... Yo, por ejemplo, cuando se produjo la elección, voté por Piñera. Yo no soy de derecha, soy de centro. Tengo una formación que viene del humanismo cristiano. No soy demócrata cristiano, tampoco me daría vergüenza entre paréntesis. ¿Fuiste? Fui, cuando estaba don Eduardo Frei Montalva y había personas decentes, muchas personas decentes y líderes a quien imitar. Y se me fue, se me fue, me voy a enderezar la carotea. Que tú eras de centro, votaste por Piñera. Voté por Piñera por pragmatismo, porque yo veía al otro caballero... Guille. No lo nombre, yo decía la bachelet con pene, con chuto. Ya. Es que es una de las denominaciones del pene a propósito del altiplano. Del auto chuto. Yo voto por este caballero, primero porque creo que Piñera es pragmático y yo le tengo gran gratitud porque sacó a los mineros. Porque él es como me gusta a mí. Voy nomás y lo hago. No importa que iba a sacar 33 cadáveres, saqué 33 personas vivas. Y esa cuestión yo la elevo a la quinta potencia porque por Dios que hay que tener órganos pares para hacer una cosa así. Y yo dije, voto por Piñera. Mira, ponle pausa. Lo comentábamos tiempo atrás en la radio. Está comprobado que en general el grueso de la población no vota racionalmente, sino que vota emocionalmente. Votas por la emoción. Ese es un hijo de los mineros. Pero vea, no me digas eso porque acabas de dar un ejemplo. No, claro. Acabas de dar un ejemplo. Votaste por Piñera porque le sientes afecto por lo que hizo por los mineros. Eso es parte, pero es además por el pragmatismo. Está bien, pero es una emoción. Sí, pero tú. Pero la emoción es un componente decisivo a la hora de marcar la rayita. Sí, pero una emoción pobre de neuronas. Yo no digo lo contrario. Yo estoy diciendo eso. Por eso, la emoción no es razonable. Bueno, nada, a mí me mataron en las redes cuando dije yo que yo era partidaria del voto censitario. Sí. Yo también te mataría en las redes. Me mataste, me mataste. No, no te maté en las redes, pero yo no puedo estar de acuerdo con eso. Me parece que es lo menos democrático que puede existir. Pero no es un mono con navaja entregarle el voto a cualquier persona que va a votar por estos tarados. Eso se llama democracia. ¿Cuántos crímenes se cometen en nombre de la democracia? Pero ese es el juego, son las reglas del juego, ¿no? Y tienen las patas de hablar de las élites. Muéstrame alguna élite, por favor. Ahora, podríamos pensar que podría haber sido peor. Imagínate, tú sabes, podría haber sido peor. Exactamente. Sebastián Piñera, a propósito de que votaste por él y que preguntan ahí por qué votamos siempre por los que vamos a votar, ojo, se vienen las elecciones de los gobernadores muy pronto. ¿Cuánto van a ir a votar? Otra institución burocrática y cara. Y agrégale el administrador regional. Es innecesaria. Se sigue creciendo el Estado. Y entonces abolirán a los intendentes, porque si no va a ser una guerra acampal. Porque el intendente va a ser del mono de turno en la moneda. ¿Qué tribuciones van a tener? Bueno, Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, ha tenido declaraciones en el último tiempo, a propósito de que votamos por los mismos y de que tú votaste por él, que yo siento que, de alguna manera, están distanciándose de lo que uno asumiría que serían las líneas programáticas de su sector. Cuando dice, la SOFOFA defiende los intereses de los empresarios, por eso quieren que rebajemos los impuestos, pero yo defiendo los intereses de todos los chilenos, se pone en pugna. La SOFOFA respondió que países OCDE habían rebajado los impuestos y habían logrado mayor crecimiento, porque se produjo un delta positivo de la economía en términos de trabajo. Y se hacen confiables los países, receptores de inversión. La lucha técnica. Hay un discurso muy bonito. Dijo también, cuando hay colusión, a propósito de la última colusión, cuando hay colusión hay un quiebre y hay un atentado moral al sistema de libre mercado y libre competencia. La libre competencia no acepta estas colusiones, poniéndose contra tres grandes del retail. También cuando señala lo de los medidores, seamos honestos, o sea, ¿a quién le puede sorprender? Tarde o temprano el consumidor final termina pagando parte de esta inversión millonaria, de mil millones de dólares para cambiar los... Me gusta ese discurso, pero espero que no sea un consejo de su publicista. Y que no sea nomás, como se dice en Francia, pur la galerie, sino que sean verdades. Verdades que se concreten en una línea de gobierno pro-gente, pro-miserables, lo voy a decir en el esquema del libro de Víctor Hugo. Que sea por nosotros, que no vuelva a haber el genocidio del año pasado en salud. Que no se siga muriendo esperando ser atendido cuando tenemos un montón de médicos que han venido al extranjero con muy buena formación y que como no han hecho una com, no están autorizados para funcionar en Chile. Pero hablamos hoy día, el Estado sigue creciendo. Aquí hay una pugna entre dos miradas sobre el Estado. Un mundo que dice que el Estado debe ser grande, metiéndose en muchos aspectos, y el mundo que está más bien ligado... Las añoranzas de los comunistas de la Unión Soviética. Y un mundo que está más bien ligado a las ideologías más bien de derecha, que entienden un Estado, una participación del Estado menor. Menor y mayor eficiencia y tercerizar las cosas. Claro. Entonces, uno no logra entender que un gobierno que está amparado en ese modo de enfrentar la vida sigue haciendo crecer el Estado, porque el Estado sigue creciendo. Vamos teniendo más ministerios, más reparticiones públicas. Eso va en contra de la eficiencia de los recursos. Es que tiene que pagar los favores políticos de la campaña. Es terrible, me parece. ¿Cómo te van a pagar por ir a meterte a un lugar donde a ti no te gusta trabajar? O sea, sigue siendo el aparato estatal un botín para los partidos políticos. Exactamente, un barril sin fondo. Entonces, tú tienes un montón de gente que no hace nada dentro de los servicios públicos, como estas de Puerto Montt, que estaban desayunando, y que este joven que se llama Oscar las denunció, y justo andaba el señor Jürgensen vendiendo pomay, y lo enfrentaron a la realidad que las gallas toman desayuno delante de los usuarios, que están esperando que les den boli y le preguntan, señora, ¿por qué vino usted hoy día? Es caro y una falta de consideración. Pero cada vez que han querido limpiar un poco el aparato estatal, queda la grande, porque empiezan a decir que echan gente, que esto es una maquinación política, pero, y lo estamos viendo en la Municipalidad de Los Pejos, vamos a hablar de eso, expuestos fantasmas. Una municipalidad que está siendo investigada y embargada para ver qué está sucediendo. Investigada, no es... ¿De qué militancia tiene el alcalde? Te voy a contar de inmediato, porque antes le quiero contar algo a todos ustedes. Chicos, hoy yo pongo la casa. Así que nos espera a todos, y usted también. Es que acabo de contratar el nuevo Internet Hogar que Entel está ofreciendo y está buenísimo. Para que veamos Internet, videos, para recordar hechos históricos, todo por streaming, fantástico. Es que cuando tienes el nuevo Internet Hogar de Entel, por en la casa es fácil. Mejora tu experiencia con un Internet rápido y estable. Aprovecha la oferta de Internet Hogar de hasta 30 megabytes desde... ...besos maravillosos, 14.990 pesos. Revisa tu factibilidad y mejora tu Internet en entel.cl slash hogarentel. Entel está con nosotros también acá en Mentiras Verdadeiras. Seguimos avanzando. Me gustan los temas que estamos abiertos. Sí. Paño que cortar. Mucha gente está comentando, somos Trending Topic en este momento. Gracias a todos aquellos que siguen opinando a través del hashtag DoctoraCorderoMB. ¿Qué opina la gente de la municipalidad de Los Espejos a continuación? Por el tema de la municipalidad de Los Espejos, yo también trabajo para una municipalidad X. Y no solo se da en la municipalidad de Los Espejos, sino que son en varias las comunas en donde se inventan cargos. Y uno no se explica por qué sacan tantos puestos o tantos sueldos. Y uno ahí es donde se pregunta por qué en vez de sacar nuevos puestos, mejor invertir ese dinero en salud y educación. Como en toda problemática, yo creo que esto viene de arriba. Yo creo que partiría del gobierno en supervisiones que deberían hacer otro tipo de supervisiones, porque siempre debían el tema en otros puntos. Me gusta lo que opina nuestra amiga Ivalesca a propósito de la situación de Los Espejos. Transparente, honesta, porque no es la única municipalidad donde lo hace. Claro, Los Espejos es un ejemplo, es un fiel reflejo de Los Espejos. El alcalde de Los Espejos es del PPD. Pásamelo por debajo, se llama. No, ya. PPD, pues, pásamelo por debajo. Sí, Miguel Bruna, se llama, el alcalde, allana en Municipalidad de Los Espejos por investigación de fraude del fisco. Básicamente, gente que no trabaja y a la que se le pagaría. Eso es lo que se está investigando. Como los ñoquis argentinos, que iban a cobrar los días 29. Esto uno lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Gente que trabaja en un lugar de partición pública. Porque si lo quieres hacer a una empresa privada con tu sobrino, da lo mismo, es plata privada, te va a doler. Pero cuando hablamos de la plata de todos los chilenos, ya nos empieza a molestar mucho. No, y sobre todo cuando tú ves que se gastan, que quedan debiendo la previsión de los profesores municipales. Si es muy grave la desviación de fondos para llevar a sus amigotes. Dejan de pagarle la previsión a los profesores. Pues esto, de alguna parte tiene que salir el cuero. Me decías tú hoy día en la radio algo que tiene que ver con otro municipio. Me dijiste, a pesar de... No, yo preferiría, no se lo merece. Ah, ya, ok. Cambié de opinión. Cambiaste de opinión. No se lo merece. Pero que es interesante mirar que de pronto nos dejamos llevar por algunas acciones llamativas de otros municipios. Y le caemos ahí. Y empiezan a pasar colados este tipo de cosas. Que me parece que son mucho más graves o importantes. Y todos los admiradores de la pequeña representante de los derechos humanos que fue la presidenta se dio, se repitió los espárragos más encima. Nadie dice, nadie la critica. Nadie. La gente de izquierda y la gente del PPD, el Partido Socialista, los comunistas. No se es ni pío de la cobardía de la señora Bachelet. Que le hizo don Este a la nueva y al hijo. De que no han pagado los 6 mil millones que pidieron. No, pues. Ahora, pero, quiero volver a lo de los espejos. Colusión política. A propósito de la colusión de los pollos. Que en Chile existe colusión política. Quiero volver a lo de los espejos. Insisto. Porque es un ejemplo de algo que probablemente ocurre mucho. Yo siempre he escuchado que son focos de corrupción importantes. Y de impunidad absoluta. Existe. Encontrar un alcalde... Son muchos. Yo conozco a varios. Es un lujo. Que es bueno tener ese tipo de administradores de recursos. Pero en los espejos, una municipalidad pobre con tantas necesidades. En una zona estigmatizada de Santiago. ¿Qué pasa? Bueno, tiene, a lo mejor el alcaldito de Pásamelo por debajo, de los espejos, debe haber leído algunos elementos de lo que se llama la anomia. Que es la incapacidad de reaccionar frente a lo que te rodea. Se confían en la ignorancia, en el sometimiento y en la falta de interés de los que viven en los espejos. Entendiendo que esto todavía está en investigación, evidentemente, que por lo tanto esto por ahora es motivo de investigación. Tenemos que hablar de supuestos. Esto es, podría llegar a ser un ejemplo más de cómo se terminan transformándose ciertos espacios en botines para pagar a aquel que hizo la campaña, para pagar el correo regionario, para pagar... Como un espacio de plata. Yo no es que quiera ponerme autorreferente, pero una de las cosas que más me impresionó positivamente cuando volví a Inglaterra, porque la primera vez que estuve en Inglaterra, lo he encontrado demasiado frío, por la cosa, la flema, ¿te fijas? Pero después cuando me fui a estudiar en el 87, los amo, los respeto, los admiro. En las municipalidades que tienen otro nombre, había representantes del pueblo de todos los ítems, de deportes, de educación, de psiquiatría, de salud a los ancianos, de vivienda, y tenían participación en las comisiones técnicas, de modo que esto es impensado en Inglaterra. Otra vez es que de repente hay un corrupto que se queda con la plata, pero es impensado que en una municipalidad haya gente contratada que no trabaja ahí. Porque hay un control muy cercano de la población sobre su municipalidad. Bueno, acá deberíamos tener controles más férreos. ¿Por qué la Contraloría no tiene sucursales en los municipios? ¿Una pequeña oficina? Dejarse caer, investigar, mirar, son fondos públicos. Hacer algunas preguntas incómodas. Vamos a seguir avanzando, porque son ya las 11 de la noche con 4 minutos, estamos en vivo, como siempre, y tenemos otro tema que nuevamente, nuevamente afecta a la iglesia, esta vez tiene que ver con la investigación de la Fiscalía de Arrancagua, contra el prefítero Tito Rivera, ex-rector de la iglesia de las Agustinas y designado por el cardinal Ricardo Esati. Mira cómo se van repitiendo los nombres. Personajes, sí. Está siendo investigado por los delitos de abuso y violación en la Catedral de Santiago. Mira. Me parece muy difícil que la gente nuevamente vuelva a crear la iglesia debido a tanto abuso sexual, a tanto acoso, ya sea a niños como también a novicias, a monjas, entonces yo creo que ya la iglesia tiene los días contados. Supera todo, ya yo creo que ya está todo chequeado. O sea, si ya usaban la Catedral, ya no me queda nada más que la pobre de la capilla también que ocupen. La situación del sacerdote Tito Rivera. Y el comentario de la doctora Cordero después de la pausa. 11 de la noche y 12 minutos, María Luisa. Está bonita, me gusta el set nuevo. Muy bonito. Esta nueva temporada, el parolito. Cuando vengas a Madrid, chulona mía. ¿Chulona mía? Chulona, amorosa significa. Ah. De hacer temperatriz de lavapiés. Mira. ¿Qué te parece? Estamos en Madrid. Se las traía la chulona. La chulona. Le quiero hablar de esta increíble poltrona en la que estamos sentados porque tienen un diseño extraordinario. Y por supuesto que son muy cómodos. Estos diseños son de Barra Design, una tienda online especialista en muebles con tendencia y calidad. Puedes encontrar estos que ves acá, donde estamos nosotros, y muchos otros que seguramente te van a encantar. Búscalos en Instagram, arroba barra design cl. Y también en su página web, www.barra design.cl. Te los recomendamos definitivamente. Precioso y la madera, los cómodos. Cómodos. Muy bien. Muy agradable. Muy bien. Bueno, cómodos estamos nosotros, pero incómodos. Me imagino que están muchos fieles de la Iglesia Católica. Tenemos un nuevo caso de abusos que está siendo investigado, esta vez con el sacerdote Tito Rivera. Opinión de nuestra gente. Me parece muy difícil que la gente nuevamente vuelva a creer la Iglesia debido a tanto abuso sexual, a tanto acoso, ya sea a niños como también a novicias, a monjas. Entonces yo creo que ya la Iglesia tiene los días contados. Supera todo. Ya yo creo que ya está todo chequeado. O sea, si ya usaban la catedral, ya no me queda nada más que la pobre de la capilla también que ocupan. Qué relevante lo que dice esta televidente cuando dice, es la catedral. Porque también hay un simbolismo, ¿no? De la catedral para el mundo católico. El cardenal Esati habría conocido los hechos investigados según la investigación, pues el afectado relató cómo luego de ser violado, Esati lo abrazó, lo combinó a rezar por su victimario y le entregó 30 mil pesos. Alfredo Morgado, representante del denunciante, explicó que la situación habría ocurrido al interior de la catedral de Santiago. Son hechos que implican la violación a una persona en una condición vulnerable. Él, comillas, él se acerca a la iglesia, se acerca a su catedral, a quienes él tiene en consideración, respeto, admiración. Se acerca a pedir ayuda para su familia por la enfermedad de uno de sus miembros. Ahí le invitan a pasar a un cuarto que estaba al interior de la catedral y es en el mismo lugar en que se habrían producido los hechos atroces. A los hechos que se le imputan al sacerdote Tito Rivera, se suma que la víctima habría sido drogada previo al abuso. Terrible, me parece. O sea, el cuadro... Como dice uno de los obispos, impresentable, las palabras brotan rápidamente, pero no brotan las soluciones con la misma rapidez. Esto es monstruoso. O sea, si es como se dice, insisto, esto es una investigación, pero si es como se dice, o sea, que andan trayendo elementos para drogar a alguien es porque están preparados para... Hay una premeditación. Exactamente. No es algo que surgió, se dio un impulso. Y había uno que, el deán de la catedral, y yo fui el que le pasé las llaves de esta pieza, del volteadero, para decirle un buen romance. Nuevamente la figura del cardenal Esati quedando ahí... Sí, pero él quita y da. No va a hacer la misa, no hizo la misa de hoy, del miércoles ceniza, hoy es miércoles ceniza. Empieza la cuaresma, para los que somos católicos. ¿Qué es la cuaresma? Es la preparación para la crucifixión de Jesucristo. Uno entra en un proceso de no comer mucho, una tendencia al ayuno, a orar, a meditar y a portarse mejor que en el promedio. Estos no, estos dicen eso, pero no lo hacen. Imagínate, Esati, ¿qué cara tiene seguir en ese puesto? Es bien presentable. Y a mí el que me molesta es Bergoglio, yo no le digo Santo Padre, ni mucho menos, porque es de una ambigüedad. Ahora se le ocurrió, para sacar la atención de los periodistas de este tema, y de otros países, lo que pasó con el señor Pelk, que era su asesor económico, va a abrir la historia de Pío XII. A propósito de su silencio. De Eugenio Pacelli, se llamaba el Pío XII, que nunca ayudó a lo que se hizo el leso con el holocausto judío, y muchas cosas horrendas más. Pero yo le digo a esta chica que habló que seguimos buenos católicos, estamos más allá de los sacerdotes, porque la gran tragedia de la iglesia católica es que existe el celibato, que es una falsedad. Eso es inhumano y contra natura, el ser célibe. Los seres humanos tenemos propensión al acoplamiento, no solamente espiritual y amoroso, sino también sexual. Es parte de las pulsiones biológicas. Yo tengo un distinto contigo respecto a eso del celibato, porque yo creo que esto tiene que ver con patologías, porque en el mundo externo, donde no existe el celibato, también ocurren estas cosas. Yo creo que tiene que ver con enfermedades, con personas enfermas, que utilizan la jerarquía de la iglesia católica para acometer sus patologías. Sí, pero yo creo... Aunque estuvieran casados, lo harían igual. Y eso está descrito también, las limitaciones, las prohibiciones engendran patologías. Cuando tú tomas las cosas con naturalidad, curiosamente tienden a disminuir, no te dicen que bajan las tasas de psicopatía. Ahora, Francisco ya ha dicho que el celibato no es tema, que no se va a estudiar. Van a terminar destruyendo la iglesia católica, es mucho más sano casarse. Pero es más caro, Quiridi. ¿Hay un patrimonio que resguardar? Tendrán que trabajar los curitas más allá de la iglesia, po. O sea, otros creos funcionan perfectamente. Pero claro, mira las iglesias protestantes, exceptuando al obispo Durán que se embolsica toda la plata. ¿O será que esta institución, así como otras instituciones, ya no sirven para el mundo actual? Las instituciones totales herméticas también estimulan la perversidad y las conductas sexuales aberrantes. Pero te vuelvo a preguntar, la iglesia como tal, iglesia católica, las iglesias, durante muchos años nos han ayudado en nuestro proceso civilizatorio, ¿no? Nos han dado normas de comportamiento, de conducta, nos han dicho que hay un castigo, tú podrías creer o no en aquello, pero... También nos han dado bola, porque en los pueblos, en los continentes pobres, qué sé yo, han hecho presencia. Sí, hay un proceso educativo. Iban al campo, estaban las misiones. Efectivamente, han estado presentes en la educación, han estado presentes en la salud, han tenido labores perfectas y maravillosas para... Los curas jesuitas dejaron una institución en el sur de Chile, eran los fiscales, que hacen función como de cura. Pero, ¿no será que esa institución, que hacía ese tipo de cosas, que fue necesario en un momento, quizás hoy debe mutar, porque hoy las necesidades son otras, son distintas, son otras, se acabó la... Porque la forma de acercarnos a ello es diferente. Se acabó la épica, mantiene una épica antigua. Un relato. Exacto. Quieren un constructo que ya está superado, superado por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, etc. Y ahí insisten y siguen dándose vuelta en el mismo cuento. ¿Será esa misma falta de poder específico dentro de una sociedad lo que también va generando estos quiebres? Porque evidentemente la iglesia hoy no tiene el peso en nuestra sociedad que tuvo hace 10, 20 años. Tuvo un peso sin contrapeso la iglesia católica. Eran hasta astrónomos, decían que la tierra era plana. Fueron emperadores. De los que dicen que la tierra es plana y unos defensores de la tierra plana. Y te imponían a ti que la tierra, ¿para qué? Para ponerte el infierno y el cielo y qué sé yo. Manipulaban hasta la astronomía. Claro. Ese era el poder de la iglesia. Han perdido su relevancia en las decisiones políticas. La gente ha despertado. La sociedad laica. Ha salido de la modorra de la fe. ¿Por qué están en retirada las agrupaciones políticas de izquierda? Porque los fanatismos pasaron de moda. Que haciendo un paralelo sería lo mismo que ocurre en los partidos políticos. Van perdiendo la cantidad de militantes y si bien todavía tenemos un sistema partidista en Chile. Si no es la iglesia católica la que se está desarmando nomás. Pero parece que hoy día fuera más influyente la agenda de los movimientos, las agrupaciones por contenidos específicos. Exactamente. Generan más ruido, son capaces de movilizar más gente que lo que hace un partido político. Hoy en día tú puedes llevar una marcha, no sé, no más AFP y llevas a mucha gente. Pero si un partido político pretendiera hacer una marcha a favor de ellos, yo creo que mucha gente iría. No va a nadie. Ya no son militantes, son militantos. Lo hemos dicho en nuestra oportunidad. Son instituciones que a lo mejor deben renovarse en esta crisis a algo nuevo, acorde a la necesidad. Yo no sé cuáles serán las necesidades de estos nuevos tiempos. Si tuviera la claridad al respecto me dijería otra cosa. Pero hay un cambio de paradigma. Yo me atrevería a privilegiar la transparencia, la franqueza, la transparencia. El no decir, ay, no nos dimos cuenta lo que firmamos. No, estar más consciente, mucho más alerta y ser más transparente. Dicen que la honestidad es la nueva objetividad. O sea, plantearse tal como eres y que la gente entienda que... Que es un bien muy escaso, ser honesto. Las tentaciones de la coima, la colusión, la codicia. El discurso de lo políticamente correcto. Estamos hoy en día también un poco con una dictadura de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo que es lo que? ¿Quién define lo políticamente correcto? No, es muy difícil de establecer porque es como las modas. Yo soy una enamorada de la ley natural, el libre albedrío. Y por eso soy partidaria de la eutanasia. Absolutamente. Yo ahí me descuelgo de mi condición de católica. Soy partidaria de lo natural, del libre albedrío. Estamos ahí conversando de esta nueva situación que afecta a la iglesia católica chilena, un nuevo caso que está siendo investigado. Y te quiero recordar, estimado televidente, que puedes participar con tu tweet en el hashtag doctora Cordero, doctora abreviado, DRA Cordero MB. Oye, no hallo la hora de que pase rápido el mes. 11 con 22 minutos de este día miércoles. Que pase rápido el mes porque cada vez queda menos para el 29, 30 y 31 de marzo para que empiece Lola, Palusa y VTR nuevamente es el auspiciador principal. Exactamente. Y lo mejor es que podrá seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD o 701 y 702 en HD. O si prefieres, en la aplicación VTR Play. Es que se pasó, se pasó, maravilloso. Eres VTR, eres Lola Palusa. VTR, vívelo hoy. Qué mejor que verlo desde la casita con un buen sistema de sonido, maravilloso. Bueno, ir también, hay que disfrutar. María Luisa, como católica, como cristiana, como una mujer que, si bien se descuelgan a algunos puntos de la iglesia católica, pero era una mujer de fe. ¿Qué le pedirías tú hoy a la iglesia católica chilena y a Esati en particular? Yo al cardenal Esati le pediría que se vaya. Que le haría un tremendo bien a los restos que van quedando la institución llamada iglesia católica en Chile. Que no puede ser tan descarado. Es un pésimo ejemplo y hay una escasez de sacerdotes por ellos. Porque un joven con buenas intenciones dice, ¿Me tengo que parecer a esta gente y yo? No, gracias. Yo pienso que el señor Esati tiene que irse, desaparecer del mapa. ¿Cómo se podría, así como en una casa, cuando uno tiene que abrir las puertas y las ventanas para ventilar, para cambiar de aire, para... Para que se vayan los hongos y las esporas. Exactamente. ¿Cómo podemos, metafóricamente, hacer ese proceso de ventilar dentro de la iglesia chilena? Que se vayan todos estos rostros. Que es un poco lo que decía el amigo del sillón colorado en el parque. Que nos sigamos votando por los mismos mediocres siempre. Que pensemos más, que nos preparemos más para la votación. La iglesia tiene que renovar su rostro. ¿Será posible...? ¿Por qué no puede ser Cardenal Felipe Berrío? Que es el testimonio de la iglesia que a mí me gusta. La iglesia es esta iglesia que me enseñaron los curas franceses en la católica. Yo se lo pregunté y me dijo que no le interesaba. Porque él prefiere estar el trabajo en terreno porque a esto otro le restaría... Claro, pero que el padre Felipe haga la gauchá, mejorar la cara de la iglesia. Yo en ese sentido le otorgaría poder. Para pasar un plomero, para abrir la... Así como Felipe hay varios, ¿no? Muchos, pues. Uno conoce, gente valiosísima. Que hacen el trabajo. Pero claro. Yo sin ser cristiano colaboro con varios de ellos. Pero claro que sí. Uno dice, pucha, es lo mismo que pasa con los carabineros de tropa en la calle. Sí, pú. Que le endosa a andar robando plata. Si los carabineros de tropa en la calle son los que han estado ahí pelando la... Son los más aperrados. Sí, claro. Yo creo sinceramente que Satis debería desaparecer. Tener, no sé, honrar su apellido. Honrar su historia. No sé cómo pedírselo. Pero que desaparezca. Y todos estos hipócritas con frases hechas. Es impresentable ese alobispo. También se tiene que irse. No dejó de pensar. Leíamos hace unos minutos el relato de lo que se denuncia en este caso del sacerdote Tito Rivera al interior de la catedral. Que una persona en un acto de vulnerabilidad vaya a la iglesia pidiendo ayuda porque tiene un familiar enfermo. Que te hagan pasar una sala. Que te droguen para... Puedes violarte. Un sacerdote. Eso es lo que se denuncia. Eso es lo que se dice en la denuncia. No es que lo tocó y que le trataron de dar un beso. No. Lo drogaron y lo violaron. Es proceso de investigación. Pero eso es lo que se está denunciando. Es tremendo. O sea... Y la abogada de fachatada que tiene. Ella es pelunante. Si uno sabe de alguien en la calle que va pasando alguien por un sitio de heriazo, lo agarran, lo drogan y lo violan. Uno lo encontraría aberrante, monstruoso. Y pensaba por un sacerdote. De un sacerdote dentro de la catedral. Perdieron incluso el respeto de la principal iglesia de nuestro país. Le perdieron el respeto a todos los símbolos, a las imágenes, a todo lo que deberían venerar. Que eso es la psicopatología de las instituciones totales. Expliquemos lo que una... Expliquemos lo que una institución total. Las instituciones totales son herméticas, cerradas y no se muestran. El ejército. En la casa sin ventilar. Boletas, truchas, para comprar regalos. O sea, no le demos nomás al ejército católico. Imagínate. Gollera, regalo. También es una institución total. También es una institución total uniformado. Acuérdate de un comandante en jefe de la Fuerza Aérea que trajo muebles de ratán del sudeste asiático. Entonces, no digamos nomás, claro, hacen zamba canuta. Eso lo muebles de ratán que fue hace años. En ese minuto era como, ¡oh! Y ahora, Virgen Santa con los excedentes del cobre, ese que gastó 2.500 millones en los casinos. ¿Y qué esperan para terminar con la ley de los excedentes del cobre? ¿Qué están esperando flojos de siete suelas? O, ¿qué esperan también para establecer un mecanismo? Yo entiendo que hay cosas que tienen que ver más bien con el secreto, decisiones que pueden hacer. ¿Qué tiene que ver con el secreto de nuestros vecinos? Pero que uno podría pensar, decisiones secretas. Con chivas, pretextos, para no hacer las cosas bien. Pero podría entenderlo de punto de vista así como de, no, no podemos contar todo ni mostrar nuestro juego de jedrez. Pero hay una contraloría que debería saberlo, o tampoco ellos pueden saber. O es un secreto, solamente ellos se van a enterar. No, ese tipo de gastos no puede ser tan discrecional. O sea, el ejército, pasamos al caso del ejército, no puede quedar exclusivamente discreciendo de una persona. Mientras tú, mientras tú, escucha el gastadero del señor Fuente Alba, que nosotros lo conocimos, ¿te acuerdas? Sí, señor. Ah, lo conocimos. Cuenta cómo fue que lo conocimos. Bueno, nosotros con Eduardo fuimos invitados en el año 2002 a una actividad que daba Pinochet para los periodistas. El ejército. Bueno, y fuimos al Club de Locurro. Tenía una larga escalera para subir y para bajar. Digo el ejército porque no estaba Pinochet. Estaba, sí. ¿Estaba seguido ahí? Sí. No, ahí no fue. Sí. A mí un caballero, un colega del hospital militar me contó que le habían contado que habían autorizado la avenida de la doctora Cordero y de Villegas. Porque Villegas en ese tiempo era medio Rogelio y le tiraba palo a don Pino. No me lo une el destino. Ay, sí. No me pongas nervioso. No, no, pero eso yo digo, ese día no estaba... No, no, estaba él. Entonces, Eduardo era un joven, un caballo chúcaro, se fue adelante y la doctora Cordero no era tan vieja, yo ni estaba coja, unos tacos de este volado, toda elegante, qué sé yo, y vino un señor vestido... Hay una escalera ahí en el clínico de lo curro. Muy larga, entonces, de repente, un militar de muy buena pinta, una chaqueta blanca y unas condecoraciones por aquí y por allá, me ayuda y me hace bajar la escalera. Muy gentil la toma del brazo. Me lleva el brazo, entonces llegamos al estacionamiento y le digo, me doy vuelta y le increpo yo a Eduardo, le digo, ¿ves, Eduardo? Él sí que es un caballero, no como tú, un roto que me dejaste botar en la escalera. Y a renglón seguido, coma, digo yo, y vas a ver que él va a ser algún día comandante en jefe del ejército. Lo de verdad lo dijo. Era Fuente Alba. Bueno, pasaron los años y yo estaba trabajando en las Indomables Número 1, en el Teatro de Valparaíso, de repente suena mi celular de palo. ¿Aló? Literalmente. Sí, diga. La doctora Coruscí con ella. Buenas noches. Usted habla con el general Fuente Alba. Oiga, no me tome el pelo. Sabe que se me corrió la raya del ojo, estoy maquillándome, tengo que salir a cena. No me tome el pelo. Señora, le habla el comandante en jefe del ejército para invitarla a tomarse un café a la comandancia. Bueno, es cierto, discúlpeme, perdón por mi mala educación. Nosotros nos conocimos, quiero conversar con usted, tengo algo que contarle. Y me contó esta historia y yo no me acordaba. Hablo tanta lecera de repente que... Claro, ninguno de los dos se acordó que ese general en ese momento era... Y entonces él me invitó a tomar un café al mediodía ahí en la... Pasado al estatus donde estaban los restos de Nardogín ahí detrás de ti. Sí, frente a la moneda. ¿Eh? Y entonces tomamos cafecito y me tenía un regalito. Ahí está. Para la doctora María Luisa Cordero. Y él me contó la historia. Deberían devolverlo. No lo tengo en una caja, está medio de naranjo, no era ni de plata la porquería. Era de lata. ¿Tú tienes una teoría de por qué existen estas malversaciones de fondos, palabra muy bonita para referirse a eso, en el ejército? ¿Quieres que diga la pesadez? ¿Referes que no? No, no quiero otra demanda. Déjenme tranquila. No es cierto que los chilenos queremos escuchar la verdad. Todavía te castigan por decir la verdad. A propósito de decir la verdad, hay una cuenta en Twitter que no es de María Luisa Cordero. Lo hemos dicho a través de algunas redes, pero para que no... La doctora no tiene cuentas en ninguna red social. Ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Tinder. También la bajaste la de Tinder. Sí, porque se me rompieron los churrines, entonces ya no me puedo... Facebook ni nada. Así que, por favor, ayúdennos ahí a denunciar esas cuentas falsas. Hay unas que dicen, cale palo, como que fuera ella y no tiene cuenta... Yo no soy, chiquillos, yo no soy, no soy. Hecho esa aclaración para que también ustedes ahí... Porque a mí a veces me dicen, mira lo que dijo, veo el tuiteo, pero si no fue ella. Me meto una cuestión con el fútbol. Sí, opinando, cosas así. ¿Sentió pésame a la católica? Mal. Mi corazón, yo tengo un tercio de la católica. ¿Un tercio de la católica? Tres tercios tengo en mi corazón. A ver. Por lo popular, colo-colo. Ya. Por mi nacionalidad española, la Unión Española y por ser exalumna de la católica, un tercio de la católica. Bien ambivalente tu corazón. Bien, trivalente, trivalente. Oye, me preguntan por Twitter, ¿en qué va tu situación judicial? Bueno, yo he ido a ser el loco dos veces al centro de justicia, porque la demandante no asiste. La segunda vez que fui, que fue hace poco, estaba de vacaciones. Entonces, tenemos una citación para el 26 de marzo. ¿Para el 26 de marzo? Sí. Ya, pero va ahí avanzando según agenda. Según agenda, sí. Sigamos en contacto como idealista. Espero tu respuesta. Quedo en contacto con su señoría. ¿No le dijiste? Quedo atento a tus comentarios. Que se mejore. Tenemos otro tema que también ha sido solicitado y muy opinado también durante estos días, que tiene que ver con unos gestos, unos cambios a los nombres en las estaciones del metro. Opiniones. Lo que yo observo respecto a las intervenciones en el metro es que, a ver, son manifestaciones legítimas que se dan dentro del contexto del movimiento feminista y que, en definitiva, lo que buscan es llamar la atención, ¿no es cierto? Poner en el centro de la discusión las reivindicaciones del movimiento, que, ojo, no son nuevas, tienen más de 100 años a nivel nacional y a nivel mundial, y aunque a algunos les molesten o las consideren sin sentido, lo que buscan finalmente, como decía recién, es poner de manifiesto un malestar y hacer hablar a la sociedad entera respecto de estos temas. En definitiva, lo que ha hecho el movimiento feminista es poner temas en discusión y, necesariamente, frente a esas posturas, se van a generar inquietudes e incomodidades de otros grupos que también, obviamente, van a tener la necesidad de representar sus intereses. Me parece legítimo, aun cuando yo no lo comparta. Muy interesante lo que decía Rodrigo, vamos a comentarlo ahora con la doctora María Luisa Cordero. Es verdad, es cierto, a veces marzo es cuesta arriba, pero Itaú tiene una salida. Ten un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú, que se abona de inmediato a tu cuenta corriente de cualquier banco y te da hasta 90 días para pagar la primera cuota. Si eres cliente, pídelo en tres clics en tu aplicación Itaú. Y si aún no lo eres, conoce más en itaú.cl. Itaú con nosotros. A ver, aquí se dan dos cosas. En el marco del 8 de marzo, que será este bien, marcha reivindicatoria, se produce este primer, esta primera happening artístico, intervención urbana, donde se cambiaron los nombres de algunas estaciones con los nombres de Violeta Parra, que era la estación Paquedano, Gladys Marín, en la estación Pajaritos, Nicole Saavedra, una joven lesbiana que fue asesinada en Limache el año 2016. Y ocurrió esto, un acto reivindicatorio de nombres de mujer. Y luego viene esta contraparte, digamos, esta respuesta que bautizó, ahí, esto sucedió el día de hoy, con los nombres de Lucía Iriart, estuvo también Patricia Maldonado, Cecilia Morel, Olga Felú, Luciana Avilés, doctora María Luisa Cordero. ¿Qué opinas de este... Yo creo que parece un juego de niños. Se desvirtúa totalmente el homenaje a las mujeres. Se desvirtúa. Y le tiro las orejas al abogado Raúl Cuánto se llama, el abogado que defiende a los presos de Punta Peuco, Raúl Mesa. El señor Mesa, ¿por qué mete a la primera dama? No sea odioso. La primera dama no era simpatizante a la dictadura. Mete a la grupos de Lucía Iriart. Yo creo que es una mañosería ese caballero. Habla mal de él. Es ladino, malintencionado. Ponga a todas las señoras... Porque las mujeres derechas también son mujeres. No son de otro planeta. Y hay un grupo de mujeres que son simpatizantes de la derecha, más pinochetista, por así decirlo, que quieren honrar a sus mujeres, entre ellas a la viuda del general Pinochet, a la Patricia Maldonado, etc. Una de las representantes de Fuerza Nacional que hicieron esta... Esta instalación... Esta instalación, exactamente, muy bueno. Dijo que se trata de mujeres bellas, guapas, fuertes. Patricia Maldonado es una líder nacional y dice lo que piensa. Es injusto que sea condenada por ser pinochetista. Representa a la mujer como cualquier otra. Señaló ella. Claro. Perfectamente. ¿Por qué no? ¿Tú crees que es como esos juegos de niños? Como me tiras el pelo y yo te tiro el pelo también. Exactamente. Me llevo la pelota, devuélveme la pelota. ¿Pero forma parte de esto? ¿Esto entra dentro del espacio de la libertad de expresión? Forcemos el tema, sí. ¿Por qué no? Pero a mí me... O sea, la primera aproximación diagnóstica es que es un juego de niños. Tú me haces esto y yo te hago esto otro. Y entonces se pierde toda intención de honrar a las mujeres. Y se polariza y se radicaliza y se va al carajo. ¿Se podría pretender poner una balanza la calidad de los nombres expuestos? Poner una balanza, no sé, a Violeta Parra, Gladys Marín, Nicole Saavedra, Versus. ¿Se puede entender eso? ¿Quién tiene más peso específico? No, yo creo que son cuestiones que vienen de los sentimientos. Esa chica que mataron en Limache era bien arriesgada, ella era temeraria. Entonces cuentan las historias meas parcializadas, ¿fija? Y me imagino que es una representación de la apertura a la transgeneridad y a la abolición de estos límites arbitrarios y gasmoños. ¿Gladys Marín? Yo creo que la Gladys Marín es una mujer admirable. Yo la conocí a ella cuando ambas habíamos tenido nuestro primogénito y nos conocimos paseando las guaguas en la calle Jorge Washington. Y yo soy gran admiradora de la Gladys Marín y ella una vez me reconoció. ¿Y de su discurso, de su obra? Yo creo que fue libertaria. Si el peor defecto que tenía era que era como un hacha nomás. Pero era muy inteligente, muy aguda y transgresora. Eso me fascinaba de ella. Daba vuelta el vino en los manteles blancos. De la momiería, de los empaquetados, de los hipócritos. Por eso me gustaba la Gladys Marín. ¿Violeta Parra? Un genio. Cuando uno lee la obra de la Violeta Parra, por Dios que era inteligente, que era sutil. Brillante. Brillante. Ella era absolutamente brillante. Del otro lado... Imagínate la letra de volver a los 17. Es un compendio. Y no solamente la obra escrita y cantada, sino que el trabajo que hizo un telar... Sus apilleras y su exposición. Bueno, yo la conocí en La Peña. Yo ya lo conté eso aquí. Pero después me reencontré con ella cuando llevó sus telas a la Católica. Y ella no era para nada sectaria. Ella iba donde la invitaban. Es una de las cosas que más me atrajo de ella. Ella no era así. No, yo no voy donde los momios de la Católica. Allá llegó, conversó con todo el mundo, se sacaba fotografías con toda la gente, y nos abrazaba, conversaba. Era lo menos sectaria que ella. 20 minutos faltan para la medianoche. Es otro momento para el consultorio de la doctora Corbón. Ah, otra vez. Ya. Hola, mi nombre es Cristina. Soy de Rancagua, profesora de un colegio particular subvencionado, San Paul College. Como profesora de tantos años, igualmente ahora nos preocupa el problema que hay en los niños. Ellos solamente saben, solamente de derechos. Los deberes no los conocen. Y yo quisiera decirle a la doctora, ¿de dónde cree usted que viene el problema? ¿De la casa? ¿De tanta comunicación que tienen los niños hoy en día? No tenemos respuesta nosotros los profesores. Estamos desprotegidos en ese sentido. Mira, qué interesante es lo que están planteando para el consultorio de la doctora Cordero. A esta hora yo hago la mención DIAC. Siempre me quedo pegado viendo sus carreras y diplomados online. Cuentan con tres carreras 100% online, acreditadas. Técnico superior en administración de empresas, técnico superior en prevención de riesgos, y contabilidad general. Estudia tú también una carrera 100% online en el Instituto Profesional IAC. Más de 14.000 estudiantes en todo Chile ya lo hacen. Tú, atrévete también. Estudia con los líderes en educación 100% online. Infórmate más en IAC.cl. I-A-C-C.cl. Vamos a ver qué dice la doctora en su consultorio. María Luisa. Los niños de hoy solo conocen derechos y no deberes, como decía recientemente nuestra televidente. Bueno, ella me hace una pregunta que ameritaría unos tres programas, porque hay múltiples factores que inciden. En primer lugar, un primer apunte, cuando yo estuve en el 87 en Londres fue un seminario, donde estaban analizando los impactos del advenimiento del concepto de derecho humano. Ya. Y me acuerdo que había uno de los participantes en el foro que dijo que él veía con muy malos ojos la exacerbación del concepto de derecho. ¿1987? 87. Mira. Junio de 1987 en un seminario que hicieron en el Motsley, el hospital psiquiátrico más importante de Inglaterra, adelantándose a lo que se venía, todas estas cosas, la derechología. Lúcida dijo, yo lo veo, me asusta, porque se pierde este viejo concepto romano del kit pro quo. Tanto me das, tanto te doy. Tanto, que es una alegoría del equilibrio. Correcto. Tú cuando planteas un derecho, le tienes que plantear el deber. Y de ahí que yo vuelvo a repetir que en la sociedad culta griega era más importante la norma que la ley. Los romanos eran más legalistas. Los griegos, en cambio, eran más normados. El que no transgree la norma no necesita leyes. Y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros está tan generalizado el concepto de los derechos, 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 que hablar de deberes casi es una grosería, una incomodidad, una cosa pasada de mora y que rompe la amplitud mental y los derechos que tenemos los seres humanos. Y aquí estamos. Tiene todas las razones. Cuando yo era chica, escolar de la primaria de Puerto Montt, no te decían, hiciste tus tareas. La profesora te preguntaba, hiciste tus deberes. La palabra deber está presente en la conversación cotidiana. ¿Tenemos que cumplir nuestro deber de saludar a nuestros pisadores? ¿Cómo no? Seguimos hablando de esto al regreso de la pausa. Exactamente, el reloj marca las 11.43. Seguimos en Vivo en Directo con la doctora María Luisa Cordero esta noche de miércoles en Mentiras Verdaderas. Bono marzo de 500.000 pesos que tenemos para ti. Primer sorteo, 15 de marzo, en el programa Así Somos. Vamos a Twitter. ¿Qué dicen nuestros televidentes a través de la red del pajadito? Dice así. Gloria Espinosa dice, queridísima doctora Cordero, cuando dijo, nos castigan por decir la verdad totalmente cierto. Cariño nos dice. Gracias. Nancy Erika Hapner dice, ídola, la veo siempre y me encanta, plenamente de acuerdo con sus planteamientos. Muchas gracias. Mirá cómo va volando el pajarito arriba. Y Fanchop dice, es verdad lo que dice la señora, en este país todos creen tener derechos, pero nadie habla de deberes, y eso no crea una sociedad sana. Muy buen punto el de ella. Estamos fabricando futuros psicópatas. Con solo deberes, deberes, deberes. Porque cuando tú no contrarrestas el derecho con el deber, se va produciendo un descarrilamiento de la ética interna. Porque cómo se configura la diferenciación del bien y del mal con lo que te dicen las personas que conviven contigo en tu infancia. Esto no se hace, y tú preguntas, ¿y por qué? Porque uno tiene una edad en que todo, ¿por qué? Porque nos corresponde y es un componente fundamental de lo que se llama el instinto gregario. Mi libertad se acaba cuando empieza la tuya. Y cada vez estamos más dispersos, más individualistas, más narcisistas. Y a eso agrégale la presencia de la cajita idiota y la tele. Que hay una tentación del exhibicionismo. Cuando tú eres exhibicionista, dices puras cosas positivas y perdona vidas. Hay que antipáticas, está hablando de deberes. Pobres niños, a los niños hay que dejarlos que se críen a su sancha. La gente olvida que los derechos de uno son los deberes de otro. Exactamente. Están íntimamente ligados, no puede existir uno sin el otro. Entonces, la profesora que nos habló tiene toda la razón. Y ellos no tienen, ¿quién los ayude? Porque yo jamás he visto en un programa de televisión, en un matinal, invitar a los profesores que ventilen sus quejas. ¿Y qué le está pasando a los papás? Los papás, las mamás salieron a trabajar, ¿para qué? Para tener refrigerador, para tener plasma, para tener auto. ¿Y qué pasa con la formación del principal? La principal, lo más importante en todo es que son traer hijos al mundo. ¿Los traes para qué? Para que sean futuros psicópatas, amorales, con anomias, sin sometimiento a las normas. Tienes la obligación de conocer la norma. Tú dijiste algo muy relevante reciente. Que cuando tú le dices a tu hijo, a tu hija, no hagas esto porque no corresponde que lo haga, que es distinto a estarle diciendo constantemente, tú no hagas esto, tú no sirves para esto. No te muevas, tú eres un estorbo, sale de aquí, no seas torpe. Esa es otra cosa. Que es pasarse de la raya. Es un papá torturador que desparramó espermios pero no ha sido nunca padre. Pero la crianza implica la responsabilidad de meterle valores a tu hijo. Sí, pues. ¿Entiendes? Tú no eres solo en el mundo, perteneces a un universo compartido. Y como muy bien dijiste tú, mi deber se topa con el derecho del otro. Claro, el derecho uno es el deber del otro. Pero todos estamos hablando como los políticos, puras cosas simpáticas. No, claro, no importa, hágalo nomás. Y de repente hay unos especialistas en psicología que también como que mueven la norma y la relativizan. La relatividad, qué gran tema para abordar acá esta noche junto a la doctora María Loesa Cordero. Los hechos concretos relativizados al amaño de algunos. Te voy a contar algo que te va a servir. ¿Has tenido alguna vez algún problema judicial con tus deudas? No te preocupes más. Con la ayuda de inversión legal podrás resolverlo. Y ojo, serás exitosamente defendido. No tendrás que renegociar. Detienen automáticamente el embargo y aseguran que todos tus bienes se mantengan en tu poder, incluyendo tu casa. Tu tranquilidad y tu buen dormir 100% garantizado. Sin duda alguna, su mejor inversión legal. Agenda tu atención al siguiente número, más 569-451-30700, más 569-451-30700 o al correo contacto arroba inversiónlegal.cl. Inversión legal, pónganos a prueba. Esta flexibilidad, yo recuerdo, hay textos bien interesantes cuando dicen que cuando nada es bueno y malo, es decir, cuando todo está más allá del aplauso. Es la antesala de la luquefacción moral. Y no estoy hablando de la moralina católica. No, no. De la norma. De la consideración por el otro. Que cuando algo está más allá del aplauso o de la queja, de la crítica, no hay un mundo posible. No, pues, y todo se va como licuando. Exactamente. Todo es posible. Nada tiene resistencia. Y qué es lo que predomina? La tendencia a la maldad. Porque los seres humanos estamos hechos de maldad y de bondad. Y ser buena persona es más difícil que ser mala persona. Exactamente. Tengo que contarles, estimados amigos, que este día lunes vamos a tener un bonus track, un especial, junto a la doctora María Luisa Cordero, acá en Mentiras Verderas. Ella sigue viniendo los miércoles, pero el lunes tendremos un especial. Bonus track. Un super lunes. Nada de super. No, 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 vendré aquí a cumplir con los temas que puedan quedar pendientes. Mega hiper lunes. De la doctora Cordero. Qué divertido cuando nos pasó. Ni una de las cosas, la advertencia, que dicen, super lunes. ¿Por qué este afán de copiar a los gringos? Todo super. El super no sé cuánto. El supermercado. Bueno, tú querías decir algo. No, yo quería despedirme. Volvimos, nos juntamos de nuevo en la cofradía los miércoles. Vendré el lunes para los temas que quedan pendientes, que ustedes quieran plantear. Ahora seguiremos hablando de deberes. Yo tengo el deber de estar con ustedes los días miércoles y ustedes de seguirme y acompañarnos con Eduardo. Mucha gente me ha preguntado por tu salud y por tu cirugía. Bueno, yo, como no soy mentirosa, estoy aterrorizada. Le tengo mucho miedo a la operación. Yo tengo que hacer una evaluación cardiovascular. También el tema de las piernas, por si tengo várices ocultos. Le tengo terror a la anestesia. Pero confío en la misericordia de Dios y la Santísima Virgen, a quien saludaré el día a la mujer el viernes. No le voy a poner a ninguna estación de metro, Santísima Virgen María, no se asusten. Y espero operarme después de Semana Santa, si Dios quiere, porque no es chiva, pero el mes de marzo a mí me da miedo. Es el mes dedicado al dios de la guerra, a Marte. Entonces no hay que hacer muchas cosas, hay que tratar de pasar desapercibido en marzo. ¿Cómo es que dices tú los idos? Los idos de marzo. Los idos de marzo. A mediados de marzo mataron al emperador Julio César. Bruto y sus amigos mataron a Julio César a mediados de marzo. Y a Ricardo Lago le bajaron la candidatura, fue su propio idos de marzo. Exactamente, claro. Y a Mendoza, el general Mendozita. César Mendoza Durán. A César Mendoza una vez un chupamedia en una fiesta le dijo, Ave César, y él que era muy paranoico y desconfiado, fue a mirar a su diccionario. Ave, plumífero bípedo, César muerto por Bruto. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Hasta el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias por la sintonía, nos juntamos el lunes con la doctora María Rosa Cordero. Nosotros nos juntamos mañana jueves con el Dr. Fahel. Exactamente, miércoles, doctora, jueves del Dr. Fahel. Nos nombraron en pasapalabra al Dr. Fahel y a mí. Y ojo, mañana el Dr. Fahel estará con un invitado especial, que es el profesor Cepeda. Que habló hoy día del celibato, que es la fuente de las perversidades de la isla. Nos vamos. Buenas noches. Chao. Aló, 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 compadito, mi cabalones quiero comer. Aló, 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 compadito.